¡Qué colores, qué colores se fricen los campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los maravillos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores se fricen los campos en la primavera! ¡Y por eso los platos a flores de muchos colores me gustan a mí! ¡Y por eso los platos a flores de muchos colores me gustan a mí! ¡Qué colores, qué colores se fricen los campos en la primavera! ¡Qué colores, qué colores son los maravillos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores son los maravillos que vienen de afuera! ¡Qué colores, qué colores se fricen los campos en la primavera! ¡Y por eso los platos a flores de muchos colores me gustan a mí! Gracias.